HCH felicita a los cumpleañeros de este día. Queremos saludar en este día tan especial a Miley Victoria. Te deseamos que Dios te regale muchos años más, que todos tus anhelos se cumplan y tus metas se hagan realidad. Muchas felicidades a Arely Alas. Hasta el progreso lloro. Te saluda tu hija Silvia desde España. Te envía muchos besos y abrazos. Te desea un feliz cumpleaños y que la pases súper bien. Muchas felicidades al niño bello de la casa, Kenneth Alejandro Carrasco. Hoy que celebras 10 años, te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Hoy es un día muy especial para la mejor madre del mundo. Ella es Ana Rosa Andino. La saludamos de parte de su hijo Diego, Carlitos y Ana del Carmen. En especial su esposo Carlos Roque le desea un feliz cumpleaños. La ama con todo el corazón y le desea que Dios la bendiga siempre. Saludamos a Kevin Sánchez, ya que hoy está de manteles largos de parte de su abuela, su hermano, su tía y sus primos. Hasta Nueva York le envían muchos besos y abrazos a la distancia. Happy Birthday para Erika, Patricia, Ortiz y Rivas. Te deseamos que Dios te permita cumplir muchos años más de vida. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos. De parte de sus padres, Gilberto Medina, Yuri Yamilet, sus hermanos, Jonathan Adonai y toda la familia. Saludamos al pequeñito de la casa por celebrar 3 años. Harold Miciel Medina Cabrera, te saludamos. Saludamos de parte de tus abuelos, tíos y demás seres queridos. Hasta la colonia, Villa Nueva en el sector 7. Yasmín Barrientos, hoy está tirando la casa por la ventana. Te saludamos hasta Jicarito en el Zamorano. De parte de tus padres, tus hermanos, sobrinos y tu hija. El bebé hermoso de la casa, hoy celebra 6 añitos de vida. Te saludan tus padres, tus tías y tu hermana. Te deseamos un feliz cumpleaños. Muchas felicidades a Ana Francisca Sierra, que cumpla muchos años más. Le deseamos hasta Concepción de María Encholuteca, de parte de sus hijos. Su nieta y toda la familia le desea que Dios le permita cumplir muchos años más. Saludamos a Denia Mesa, ya que hoy está de fiesta de parte de su madre, sus hijos y toda la familia. Y en especial su esposo, Giovanni, que la ama con todo el corazón. Le desean, Denia, que Dios le permita cumplir muchos años más. Felicitaciones. Hoy festeja sus 25 años de vida, Kenia Melisa Licona Licona. Te saludamos, bendecimos tu vida de parte de tus padres, Norma Licona, tu papá, Jimmy Licona, tu hermana, Nicole y toda la familia Licona. No está de fiesta. Este saludo va hasta ahorita en Francisco Morazán. Muchas felicitaciones. Queremos desearle a la abuelita más hermosa del mundo, Ana María Llanes. La saludamos de parte de sus nietos, sus hijos y toda la familia. Le deseamos a Abuelita María, que Dios la siga bendiciendo y que cumpla muchos años más. Hoy es un día muy especial para la mejor madre del mundo. Hasta las palmas, saludamos a Doña Esther Carranza, una mujer trabajadora, un ejemplo. A seguir el orgullo de la familia Carranza. La saludamos, Doña Esther, de parte de sus hijos, nietos y toda la familia. Le deseamos que Dios le siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más para seguir disfrutando con sus seres queridos. Que hoy la pase súper bien. Muchas felicitaciones a Nubia, Marisela, Corea, de parte de su esposo, sus hijos y toda la familia que la aman. Le desean un súper feliz cumpleaños. De parte de sus hijos, Milton, José Luis y toda la familia, felicitamos a Valesca Domínguez. Hasta la cañada en Sabana Grande, le deseamos un feliz cumpleaños. Hoy celebra sus 15 primaveras, Lizzie Flores. De parte de sus papás, hermanos, tíos, abuelos, primos y amigos. La saludamos hasta Santa Rosa de Copante. Deseamos, Lizzie, que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino y que te permita cumplir muchos años más. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.